Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en Infoes Digital, mi nombre es Miguel Infoes y hoy quiero hablaros de la presentación de ayer, ayer se presentaron los nuevos Samsung Galaxy S24 S24 normal, Ultra y el Plus, los S24 de la nueva gama, de tope de gama, o sea lo más alto que tiene Samsung y quiero hablar un poquito porque me quedó ayer una duda, viendo la presentación, viendo lo que presentaban muy enfocado en la inteligencia artificial, a las sillas, me quedó una duda que es cómo va a vender Samsung estos modelos a gente que tenga el anterior modelo, a no ser que tu capes funcionalidades ya tengo aquí apuntas algunas anotaciones y me surge una duda porque estamos en un mundo ahora mismo que es como hemos llegado como al tope, bueno hemos llegado creo que hace años al tope de cámaras lo que es el tema de lo físico, o sea el tema del hardware, hemos llegado a un momento donde la cámara es la cámara que es, el procesador si es un poquito más pero ya el otro ya era bueno si esta cámara tiene mejor un megapíxel más o tiene una apertura pero ya es un poquito más ya no hay esa innovación en tecnología de hardware que había antes entonces están implementados por la tecnología de software, es pues este móvil por ejemplo te desenfoca al fondo, pues este móvil por ejemplo tiene un modo que es el modo RAW cosas de software, pero claro como vas a vender esto a las anteriores generaciones cuando puedes hacerlo o sea, tu puedes implementar todo lo que has sacado ahora nuevo en el anterior Samsung porque puedes decir, a ver el procesador del Samsung anterior era un procesador ya bastante bueno o sea, puedes implementarle toda esta función de la IA al anterior modelo entonces si yo tengo el anterior modelo, como me vendes que me compre el nuevo, vale porque por hardware no puede ser, tiene que ser por software, vale y si tu me lo puedes implementar, a no ser que lo capes o sea, por ejemplo, Apple sacó en su nuevo modelo lo del Apple ProRes es una historia que graba en RAW, vale para tu luego editarlo, bien, vale eso lo puedes implementar en el anterior modelo de IA, incluso en el anterior porque el procesador da para eso, vale ¿cómo te lo vendo? bueno, o te lo capo directamente que es que no funcione, como por ejemplo pasó con el modo cine que tuve ese modo cine y el modo cine sí, funcionaba en los nuevos modelos de IA pero en los anteriores el modo cine no existía solo existía el modo retrato, que te hacías una foto y el fondo se desenfocaba pero en el vídeo no lo hacía y lo hacen los nuevos modelos pero si quiere iPhone lo puede implementar o sea, si quiere Apple lo puede implementar ¿qué hace? lo capa para que tú te compres el nuevo modelo ¿Sansun hará lo mismo? o sea, ¿seguirá la misma vía? porque hemos visto como personas, incluso yo mismo nos quejábamos porque Apple sacó un teléfono sin cascos y sin cargador y resulta que Samsung tres cuartas de lo mismo sin cascos y sin cargador entonces estoy viendo un montón de funcionalidades pero están todos muy basados en el software o sea, no hay una cosa que digas ¿y este procesador hace tal historia impresionante que el otro no hacía? porque no es un juego, no es un juego que tú digas mira, este juego que hemos instalado ahora nuevo solo funciona con el último Samsung Galaxy S24 Ultra o con el último iPhone 15 Pro porque necesita una tasa de refrescos de FPS diferente los modelos gráficos tienen que ser de tal manera porque los polígonos en 3D necesitan muchos recursos de gráfica vale, te lo puedo comprar pero claro, si tú me sacas cosas como por ejemplo Android Auto han hecho una integración que en vez de tú cuando tú enchufas tu móvil en tu coche que tengas pantalla con lo del auto si tú enchufas el iPhone se pone como modo iPhone y si tú enchufas cualquier teléfono de Android se pone como una pantalla de Android normal, ¿vale? como si fuera Android Auto ellos han sacado como su su capa de personalización diríamos, ¿vale? donde verías la versión de Samsung ¿vale? la capa de Samsung ¿vale? esto como me lo vendes o lo capas que solo funciona en este teléfono o es una cosa, el software lo puedes poner en cualquier Samsung anterior hasta cierto punto hasta, no te voy a decir el Samsung Galaxy S3 ¿vale? pero a lo mejor hasta el S20 puedes ponerlo es lo que me duda a ver mola mola porque a veces pones tu teléfono y Android Auto está bien pero es como una estándar sin embargo si tienes un Xiaomi tienes un Sony tienes un un Samsung te mola que tú veas en tu pantalla lo que ves en tu móvil o sea, como un reflejo de eso entonces es un punto visual pero no sé si esto da para comprar un nuevo teléfono luego las transcripciones por ejemplo con la IA estamos basados en Google ¿vale? o sea, se ha enganchado mucho con Google ¿vale? y entonces todo lo que escribas a mano lo cambia a formato texto ¿vale? esto ya existía ¿vale? no es una cosa nueva esto ya lo hacen o sea, ya hay programas que tú escribes y te lo ponen en texto ¿vale? o sea esta innovación es una innovación está bien pero como tal no es una cosa que tú digas no claro es que como escribo y me lo pone ve a comprarme un teléfono de mil y pico de euros ¿vale? luego la transcripción es llamada esto tengo yo que verlo ¿vale? lo que intuye es que tú hablas y te coge el texto o sea, lo que has hablado y te lo transcribe ¿vale? ¿vale? que no tiene nada que ver con yo llamo a alguien que es chino ¿vale? y yo le hablo en español y a él le llega el sonido en chino y él me habla en chino y me llega en español que eso sería una maravilla eso sería impresionante ¿vale? no es esto ¿vale? que también hablamos de software ¿vale? luego cosas de fotografía como edición coger una imagen un trozo de una imagen y buscarla ya solo hace la la aplicación de Google te puedes instalar la aplicación de Google en cualquier teléfono ¿vale? y haces una fotografía y busca ese producto ¿vale? o esa o esa tecnología ¿vale? editor mágico puede ser que te borre cosas pero eso ya hay aplicaciones que te lo hacen ¿vale? no sé si entendéis a donde yo voy que es un grandísimo teléfono está claro o sea Samsung no va a sacar un teléfono malo que es un teléfono que valdrá cada euro que cueste seguro ¿vale? que tendrá unas cámaras impresionantes genial que podrás cojar a cualquier juego sí pero en mi reflexión es ¿cómo Samsung te va a vender esto si son tecnologías que tú puedes aplicar en un teléfono anterior a no ser que tú digas no, es que esto está capado solo para Samsung que no lo sabemos todavía y digas no, es que en cualquier teléfono anterior no funciona ¿vale? si no funciona bien porque si no funciona entonces me parece perfecto pero si funciona con cualquier teléfono o sea si tú coges el 73, 72, 71 y actualizas el software el Android o la capa que tenga Samsung a la última versión y te ponen todas estas funcionalidades o algunas no te las pone pero las puedes tú conseguir por terceros o sea tú te puedes dejar perfectamente el traductor de Google ¿vale? y hablarle y te lo traduce ¿vale? hablar y te estás transcribiendo el texto ¿vale? o coger por ejemplo buscar en Google una fotografía de un producto y que te lo busques o sea hay cosas que ya están ¿vale? editor te puedes dejar un editor de fotos ¿vale? o sea sí que es verdad que tienes que recurrir a terceros ¿vale? pero es una cosa que sea exclusiva luego de modo intérprete que te traduce pero eso es Google Translator o sea ahí es donde yo veo que 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 han fallado un poco ¿vale? no es que hayan fallado sino que estamos viendo que es un modelo que tiene cosas de software que tú ya podrías implementar porque esto no es lo que hace Apple que Apple te saca una cosa y dice esto si yo ya estaba en Android ya pero es que yo no tengo un teléfono Android tengo un teléfono de Apple ¿vale? entonces a mí que imagínate pues es que resulta que ahora el nuevo iPhone desenfoca el fondo en fotografías pero si esto ya lo hacía el Samsung y el Sony hace cuatro años sí pero yo no podría hacerlo porque solo tenía un iPhone ¿vale? pero es que en este caso es que teniendo cualquier teléfono de Android un poquito de gama alta ¿vale? para que mueva los procesos podrías hacerlo ¿vale? entonces ¿cómo va a vender Samsung esto? o sea ¿qué les va a contar al usuario de Samsung al que se compra no a ti ni a mí ni a gente que se compra un teléfono cada año cada dos años o que un día tiene Sony y un día tiene Xiaomi y otro día tiene LG o Realme o lo que sea no, no hablo de la gente que es como fan y se compra cada año el nuevo Samsung ¿vale? porque claro tú le llevas a la y dices tú es que este nuevo mira hace esto de la transcripción esto de la foto a ver si no controlas de telefonía vale pues wow que bien mira lo que hace pero si controlas dices tú es que esto me lo puedo instalar en mi propio teléfono me instalo el chat GPT me instalo el nuevo buscador el de Bing te instalo el buscador el de Edge el de Microsoft y tienes todas estas funcionalidades o casi todas ¿vale? entonces hay que darle una vuelta luego de los teléfonos el diseño es un diseño continuista sí que es verdad que los diseños están cambiando yo me estoy dando cuenta que cada dos o tres años cambia los teléfonos ¿vale? de diseño físico ¿vale? me gusta el normalito ¿vale? sabéis que me gustan los teléfonos pequeños luego los grandes me parecen cuadrados o sea me parecen ladrillos o sea es un cuadrado y y luego el tema de poner tantas cámaras al final no sé si había un meme que como que salía una pantalla una tasera con muchas cámaras yo entiendo que tú quieras poner muchas cámaras un gran angular un teleobjetivo o sea lo entiendo pero por un módulo o sea no te digo por ejemplo lo que hace Apple ¿vale? lo que hace Apple que pone un módulo ¿vale? o por ejemplo lo que hace Realme que es un círculo y ahí tú coges un módulo de cámaras y ahí pon lo que te dé la gana pero están como tres cámaras aquí dos aquí no sé como que no tiene simetría ¿vale? entre ellas y luego claro tanto el Ultra como el Plus son muy y muy tema ladrillo tema ladrillo el otro no el otro es más bonito más curvadito más me gusta más el otro el modelo que tiene dos cámaras ¿vale? ese modelo me gusta dos o tres cámaras tiene ese modelo tres tres perdón tres cámaras me gusta más es con más redonditos las esquinas me gusta un poquito más el otro creo que Samsung tendría que poner un módulo ahí y poner las cámaras dentro para que sea un poco más luego el tema del agarre es todo 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 pantalla ¿vale? menos un puntito que tiene arriba de la cámara y claro el tema del agarre me pasa mucho con este por eso tengo una funda porque como que agarro mejor con la funda me cuesta también tengo que ver el tamaño porque imagino que tanto el Plus como el Ultra serán teléfonos grandes bastante grandes tema de bolsillo como te entra luego otra cosa que me queda de duda es ¿qué va a hacer Google? porque si Samsung ha presentado todo esto con tecnología de Google cuando Google saque su Pixel ¿vale? implementará esto pero la gente va a decir ¿para qué me compro Google si ya tengo el Samsung que lo hace? ahí es lo que me queda la duda o Google tiene una baza de que tenga tecnología que no ha dejado ver ¿vale? y cuando salga el Pixel la saca toda ¿vale? o si ha cedido esta tecnología a a Samsung tengo ahí una una pequeña duda no sé qué os parecerá a vosotros os compréis el nuevo Samsung Galaxy S24 voy a dejar el enlace en la descripción por si alguien se lo quiere comprar este modelo ¿vale? esta ya creo que en pre-compra o sea en pre-venta se llama ¿vale? que el 31 de enero se puede ya adquirir creo si no si no me equivoco si no por si alguien rotuló con la fecha exacta voy a dejar enlace en la descripción para que podáis ir a a la compra pero no sé qué opináis de esto opináis que la tecnología ha llegado a su tope en hardware y tiene que meter software opináis que que Samsung va a capar o Samsung Sony o Google Xiaomi Oppo va a bloquear las tecnologías para que solo valgan para su último teléfono ¿vale? opináis que Apple tiene que empezar a sacar tecnología artificial en su próximo teléfono decidme aquí en los comentarios qué opináis de esto espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos o nos escuchamos si me estáis escuchando solo en audio en un nuevo vídeo ¡chao familia! ¡Gracias! ¡Gracias!